¡Hola, hola, estrategas! La lucha entre la luz y la oscuridad continúa con los sentinelas de la luz y los arruinados. Y con tanto alboroto, nuestros campeones, objetos, energías y jugabilidad siguen ajustándose. ¿Qué sorpresas nos trae el parche 11.17? Pues quédate para enterarte de todo. Empezando con la jugabilidad, nuestras queridas espátulas traen un cambio importante porque ya no contarán como uno de los 10 componentes que se les otorga a los jugadores. Anteriormente, si te salía una durante el juego temprano, no era tan aprovechable y te dejaba con solo 9 espacios para componentes. De esta forma, si te sale una, esta será extra y se sentirá como un rayo de buena suerte. ¿Cree yo, no? ¿Lo sintieron? Continuamos con nuestros campeones que siguen buscando mantener el balance perfecto para llegar a la mejor forma posible a cada batalla de este juicio final. Lee Sin tenía un nivel 1 estrella ejemplar en donde si te lo encontrabas en el juego temprano, su gran habilidad te garantizaba casi casi la gloria. Bueno, la gloria temprana. Por eso se disminuye sus puntos de vida y daño de habilidad. Pero no quiere decir que sea malo en etapas iniciales porque su efecto de ralentización de velocidad de ataque seguirá igual que antes. Cuidado con este dragón. Nidalee recibe una disminución a su porcentaje de probabilidad de evasión y bonificación de velocidad de ataque. Además de que Nida era una buena carreadora de objetos durante el juego medio, a veces incluso podía carrear el juego completo ella solita. Este nerf busca ser la menos escurridiza, no te espantes, sigue siendo muy buena opción, pero la probabilidad de esquivar 50 ataques seguidos mientras acabas con tus enemigos será un poquito menor. ¡Luzas, por favor! Porque en esta versión Draven y su envidiable look rebelde reciben un aumento a su velocidad de ataque. Un cambiacillo muy simple, pero muy interesante, ya que este campeón puede ser muy letal. Algún experimento le salió mal a este excéntrico científico porque a Heimerdinger se le disminuye la velocidad de ataque, pero igualito que el juicio final la ciencia da y quita, porque también aumenta su mana máximo. Uldeará menos, así que ahora más que nunca es importante equiparlo con buenos objetos. ¡Al laboratorio! La querida Kale estaba pasando por un momento difícil y su rendimiento no era el esperado. Por eso aumentan sus puntos de vida y velocidad de ataque, así podrá sobrevivir más tiempo para posicionarse tan fuerte como siempre lo hace esta justiciera. Las sinergias siguen y seguirán evolucionando para ajustarse a este cambiante meta. Los protagonistas de este mid-set reciben un rediseño. Ahora el sentinela con más objetos recibe las bonificaciones sentinela al inicio del combate. Si dos unidades tienen el mismo número de objetos, se le darán a la de mayor velocidad de ataque. Este cambio es muy bueno porque así puedes controlar a qué unidades se les dará bonificaciones. Y porque este cambio es muy bueno, también disminuye el porcentaje de bonificación de velocidad de ataque y el tamaño del escudo para que estos sentinelas no se salgan de control. Los contendientes reciben un aumento a la bonificación de daño de ataque por segundo. Parecería un ajuste mínimo, pero al ser acumulable, mientras más dura el combate, más fuertes se volverán estas composiciones. Hmm, creo que ahora seré hashtag. Team Contendientes. Los forgechizos también reciben un rediseño. Ahora las acumulaciones de bonificación de poder de habilidad ya no tienen límite. Al igual que con los sentinelas, este cambio es buenazo. Pero todo lo que sube tiene que bajar, así que reciben un hechizo de balance justo y necesario. Por eso disminuye el porcentaje de poder de habilidad base y la bonificación de poder de habilidad por acumulación. Este parche nos trae ajustes a objetos que te pondrán a revaluar tus estrategias. La mata gigantes recibe un par de ajustes importantes, no se me distraigan. El primero es que su bonificación de daño máximo se activará en unidades con menos puntos de vida máximos. Pero como muchos campeones ya entran en este umbral, se disminuye levemente su daño máximo. Máximo, máximo, máximo. El segundo buff es a su daño mínimo. La bonificación de daño que obtiene al atacar unidades que se encuentran por debajo de los puntos de vida máximo requeridos aumenta. Si te quedaste con cara de ¿what? Básicamente estos cambios hacen que el daño extra se aplique fácilmente y de no cumplir con los requisitos, el daño básico del objeto por sí solo también aumenta. A la sable pistola Hextech le toca un aumento de tamaño del escudo por sobrecuración, un ajuste bastante bueno considerando aquel rediseño de los forjechizo. A Belkos le sentará muy bien porque si logra usar su habilidad constantemente, este escudo será muy difícil de destruir. Yo que tú le echaba un ojito a ese Belkos. Y no podíamos cerrar este Actualizando sin felicitar a nuestros representantes para el Mundial de Tafatá. Muchísimas felicidades a El Tomo y a Mbappé. Les deseamos mucho éxito en este nuevo reto. Casi me quedo sin aire por compartir tanta cosa emocionante que nos trae este parche. ¿Ya viste que los nuevos invitados están de lujo, pero la estrella principal del festival eres tú? Así que a dejar el alma en la pista, digo en la convergencia, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!